Durante esos días la mayoría de la población tiene libre y acostumbra visitar diversos lugares para divertirse, pasarla en compañía y relajarse. A quienes optan por ir a las playas o a las montañas, por esa razón la Cruz Roja brinda algunas recomendaciones a la población. En el caso de playas, ríos o piscinas, si la persona no sabe nadar, no se arriesgue introduciéndose bruscamente al agua en lugares que no conoce. Además, debe verificar la profundidad del lugar y que no haya rocas, troncos, ramas o basura. Después de cada comida permanezca por lo menos dos horas fuera del agua para que no sufra una congestión. Si camina a las orillas de los lagos, lagunas, ribera, los ríos y playas, observar que no haya pedazos de vidrios ni objetos punzocortantes que puedan causar dolorosas heridas. Nunca jueguen las olas y corrientes de los ríos con balsas, troncos o inflables ya que puede ser agastrado por esta. Y recuerde también llevar los medicamentos prescritos por el médico. Nunca se automedique. En el caso de montaña, informar a familiares y amigos, así como autoridades de guardaparques sobre la ruta de ingreso y salida. Tiempo aproximado para realizar la ruta, llevar además comida, agua, hidratantes, barras energéticas y no olvidar los medicamentos prescritos por el médico. La ropa y zapatos adecuados le ayudarán a viajar más tranquilo. Si se extravía, quédese en un lugar. No intente salir por sus medios y durante el recorrido deje marcas que indiquen la ruta tomada.